...de esta casa que es Televisa a la que pertenecemos todos con mucho cariño. Y nos da mucho gusto ver que cada uno individualmente ha logrado captar el cariño y el amor de todo este público que hoy de pie les recibe aquí en el estudio de siempre en domingo, donde han actuado juntos y ahora como estrella. Así que, buena iniciativa de Sasha de devolverles el aplauso de Timbiriche para el público que nos ha hecho estrella. Y en correspondencia, una sorpresa que les tienen preparada, que nuestro amigo y compañero Luis de Llano ha preparado junto con todos. Ellos estaban ensayando hace un ratito, espero que les salga muy bien, como todo lo que ustedes hacen. Se quedan en su casa con su público. Yo no soy Timbiriche, amigo de Timbiriche, sí. Algo me pasa, no consigo dormir. Tomo tu foto y me tiro al sofá. Voy a romperla, el aire se me va. Ya, 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 ya. Esos de ceniza, alma quebradiza, ojos de inocente, corazón que miente, como los bandidos se deslizan. Esos de ceniza, alma quebradiza, ojos de inocente, corazón que miente, todo de repente se hace triste. Esos de ceniza. La segunda, 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 la segunda. Tú, estás a volar, se gusta escapar, me quieres dejar en libertad. Ya, no dices más, tan solo te vas, no piensas jamás que pasará Todo cambia, todo cambia, si tú no estás Todo cambia, todo cambia, si me dejas pasar Todo cambia, todo cambia, si tú no estás Yo solo no puedo acabar, no me puedes tú dejar ¡No! Hoy me di cuenta que lo que soy, no te importa ya, no te importa ya Tú nunca serás capaz de comprender lo grande de este amor El amor solo fue ilusión, este amor todo es tuyo Nunca más contigo soñaré Es el fin, de ti me olvidaré Por ti ¿Cómo te podré decir que no te olvido que cuando no pienso en ti Yo es que sueño contigo? Quítame cómo empezar, sin un fin no puedo ¿Cómo te diré que te quiero más cada día? ¿Cómo te diré que te quiero más cada día? ¿Cómo te diré que te quiero más cada día? ¿Cómo te diré que te quiero más cada día? Por estar conmigo Conmigo Princesa tibetana Te visualizé en un cristal Y ahora te tengo aquí Tú me habitas hoy Y si caminas por el final Y si caminas por el sol Seré tu profesor Y te cuidaré Uh, te lo te pido Dame más Dame más De ti De ti De tu amor Solo te pido Dame, 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 dame México, quiero gritar fuerte, qué bonita nación, México, México, verde, blanco y rojo pinta en mi corazón. Aquí estoy, oh México, todas mis estrellas brillarán para ti, si me voy, oh México, nunca por muy lejos yo me olvido de ti. México, querido, no hay amigo al que yo sea tan devolto y tan fiel, México del alma, por mi vida que no quiero, no te quiero perder. México, México, M, E, A, Santo, X, Y, O, México, México, tocan tus mariachis para ti mi canción. Si tú quieres al mundo cantar, tú tienes que aprender, que mis sueños no puedas tener, que la vida conquistar. Si tú quieres al sol cantar, tú tienes que aprender, que las penas con él se van, dejándote brillar. Levantando tu voz, vibrando, levantando tu voz. Cantando, 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 por siempre vivo, oirás, y el mundo descubrirás. Cantando, 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 cantando. Cantando, cantando Hoy tengo que decirte papá, que el tiempo nada cambiará Estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va Voy a crecer a tu gran tamaño y el mundo veré como tú Te comprenderé mucho más y mejor y la vida venceré ¡Qué difícil tiempo para amar! Heredando miedo, donde sueño libertad Tengo que callar una vez más Mis palabras, ojos, no te hagan los demás Me faltan nada, sin embargo no soy solo la mitad de un sentimiento Soy capaz de mi destino, soy un punto en el camino Lo que fuiste alguna vez Mírame, siénteme, soy de carne y huesos No soy un reflejo y no es malo lo que siento Mira, soy cuestión de tiempo Mírame, siénteme, soy de carne y huesos No soy un reflejo, oye, soy mi propio abuelo Mira, soy cuestión de tiempo Mírame, siénteme, 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 siénteme Điante de mí, síguese en tu papel De sirena feliz y pierdes de control Tú, con todos menos conmigo No me llames jamás, ni por error No te pongas así, que llorar no te va Voy a tu soledad, con todos menos conmigo